¡Hola mis queridos cofis! ¿Cómo están? Yo soy el Charby y dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay de Brawlhalla Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay de Brawlhalla Y el día de hoy señores estaremos echando ya sea bien lo que son algunas partiditas en ranked Para ver si podemos subir o podemos salir de lo que es el plata Bueno, que lo dudo mucho que lo hagamos en este gameplay La verdad lo dudo muchísimo Pero, vamos a jugar ya sea bien lo que son algunas ranked, vale Vamos a jugar uno contra uno obviamente Pero voy a jugar ya sea bien con el jugador que... Pues bueno, entre comillas son de los jugadores o de los peleadores que más odio Porque, bueno, en este caso lo que es este personaje de Sariel Pues bueno, es uno de los personajes que relativamente odio un poco Porque, pues bueno, la gente que normalmente suele usarlo Nada más lo único que saben hacer es hacer el golpe fuerte O bueno, como en este caso aquí lo suelen llamar Que son los famosísimos spammers Que, pues bueno, no saben hacer otro golpe Más que nada más estar ahí haciendo puro golpe con triángulo En este caso, con lo que es el Playstation obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí son los golpes fuertes Porque son los golpes que más, digamos Que más daño te hacen, por así decirlo Entonces, pues vamos a echar lo que son unas ranked Ya sea bien con este personaje Y la verdad es que me gusta estar variando entre peleadores Pero bueno, en esta ocasión, en este gameplay Vamos a ver qué tan poderoso es este jugador La verdad es que he estado jugando bastante con él Precisamente he estado jugando bastante con él Pero yo sí hago o intento hacer combos, ¿vale? Yo sí intento hacer lo que son los combos con este peleador Así de que, pues venga chicos Vamos a hacer unas partiditas de ranked Y pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da La verdad es que como las partidas son demasiado cortas Pues bueno, a lo mejor estaré subiendo unas dos o tres partiditas Dependiendo el tiempo que me tarde en poderlos eliminar ¡Ay, güey! Ok, 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 nada más será un decir Pero bueno, ahora sí, vámonos con una partidita chicos Vámonos con una partidita, ya sea bien Con este peleador que se llama Sariel Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va a hacer en lo que son las ranked Y espero no hacer así como que mucho, mucho coraje ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! Yo soy el Charmin Y esto es Brawlhalla Pues bueno, confis Ya estamos dentro de lo que es la partidita chicos Ya estamos dentro de lo que es la partidita Y pues bueno, hay que recordar que es un arranque ¿Vale? Estamos acá con el buen amigo Sariel ¿Vale? Parece que me han ganado lo que es el arma Ok Ok, ok, ok A ver, ando frío, ando frío, ando frío No te alebrestes, no te alebrestes, confío ¡Ay, güey! Vale, no te alebrestes No te alebrestes, mi reina Vale, vale, vale De repente hay unos güeyes que de plano así como que se sienten Se sienten bien pinches pro league y la chingada, güey No mames No mames ¿Es en serio? Pero Ay Yo de verdad, tú chicos Nunca voy a acabar de entender eso De verdad Nunca voy a acabar de entender eso Sinceramente La verdad, nunca voy a acabar de entender eso De que cuando vas con un golpe Hacia arriba o hacia abajo No importa O sea Realmente no importa si Lo que ¿Cómo se llama? ¿Cómo vayas tú con ese golpe? Pero bueno, en fin Nunca lo voy a acabar de entender Del por qué no ¿Por qué siempre ganas el golpe? ¿O te ganan el golpe? La verdad es que nunca lo voy a entender Vale, vale, vale Vale, 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 vale Eso es a lo que me refiero Mira, de repente cuando empiezan a hacer eso De verdad que caen gordos, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, no lo puedo creer, güey Yo pensé que sí lo iba a agarrar, eh Y otra vez Y otra vez No lo puedo creer, güey Yo pensé que sí lo iba a poder agarrar Pero ya vi que no Vamos a esperar A ver, vamos Es que tengo Ahí está ¡Ah, no, güey! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Y se cae! ¡Güey! ¡Qué tipo de pelea es esto! ¡Ay, no lo puedo creer! Vale, logramos subir por lo menos una barrita Logramos subir lo que es una barrita, chicos Vamos con la siguiente partidita Vale, chicos Vamos con la siguiente partidita, chicos Vamos con la siguiente partidita La verdad es que No va, güey La verdad es que ese compi Igual podía haber ganado lo que era la partida Pero no lo hizo Vale Vale, vale, vale Perfecta, perfecta, perfecta Ok, ok Relax, 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 relax Vale, vale, vale ¡Ay, no mames, neta! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! No lo puedo creer ¡Ay, no mames, neta! ¡No mames, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, compi! ¡Nada lo puedo creer, compi! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, son de los típicos Son de los típicos, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Son de los típicos, güey Que no Que no, este... ¡Ah, vámonos, eh! ¡Ah, güey, 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 compi, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Anele, vuelva a subir! ¡A ver! ¡Hijo de su pinche! ¡Ay, güey! ¡No mames, clarito! Pensé que se iba a volver a subir Dije ¡Qué poca madre es este, güey! ¡No mames! Pero mira, son de los típicos, güey Que como no tienen un arma Se la pasan así, corriendo, güey Ya ves ¡Vámonos, vámonos! Estaba calculado ese golpe Estaba calculado ese golpe, señores ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Vale, chicos! Pues bueno, vámonos con el último combate, chicos Vámonos con el último combate La verdad serían tres victorias salibles Y la verdad es que Bueno, a ver, ya, digamos, yo Acabando de opinar Acabando de opinar ya con el jugador Y todo este pedo Pues bueno La verdad es que La verdad es que sí siento que es un jugador Que está Que está bueno Sinceramente Es un peleador que está bueno Sí siento que es un jugador Que está Que la neta está bueno Pero digo De alguna manera Ay, no mames Vean, vean Vean, vean Llevo tres días, güey Apretando el pinche botón, güey Llevo tres días Apretando el pinche botón, güey Para que no Para que no me haga Para poder esquivar el golpe Y no puedo hacer Y no puedo darle nada O sea, realmente eso Mire, vean Vean, vean Llevo tres años, güey Apretando el pinche botón, güey Para que no Ah, no mames ¿Neta? No lo puedo creer, güey No lo puedo creer No lo puedo creer Vale, vale, vale No, puede ser, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad es que fue Una gran batalla Me agrada Subimos una barra Barrita, chicos Subimos una barrita Y la verdad es que Son de las peleas Que normalmente me agradan bastante Son de las peleas Que normalmente me agradan bastante, güey Porque, bueno Son compas que así como que Que van a lo que es Al objetivo, güey En ese caso, pues a pelear A aventarse el round Y no otros, güey Que nada más no tienen arma Y se la pasan ahí Echándose a correr, güey O nada más se la pasan ahí Spameando y todo ese pedo La verdad es que Este peleador está muy bueno Siempre y cuando, pues bueno Obviamente aplique Los que son los combos Entonces, digo De alguna manera Cuando estoy así como que Peleando y ese pedo Como que me concentro Demasiado lo que es En la pelea Entonces así como que Dejo de hablar Por estarme concentrando Pero bueno En fin, la verdad es que Siento que es un peleador Muy bueno siempre y cuando Aplicas lo que son Los combos necesarios Porque si nada más Te la pasas aplicando Lo que son los puros Golpes fuertes Mejor no lo utilices Sinceramente Porque eres demasiado Castroso Eres demasiado Castroso Si nada más Estás utilizando Ese tipo de golpes Pero bueno En fin Hasta aquí lo vamos a dejar Chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes que regalarme Lo que es un super like Me alegra muchísimo Porque pues bueno Me demuestra lo que es El apoyo Que estás dando Ya sea bien A lo que son los gameplays Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que ya van a estar haciendo Ahí los directos chicos En mi página de Facebook Van a estar haciendo Voy a estar haciendo Perdón Lo que son los directos Vamos a estar jugando Brawlhalla Vamos a estar jugando Call of Duty Yo creo que el día de hoy En la tarde El día de ayer En el gameplay Que les había comentado Que iba a ser directo Ya no lo pude hacer Vale Ya no lo pude hacer Porque bueno Tuve visitas Y pues bueno Se hizo un desmadre Entonces ya no pude hacer Absolutamente nada Pero El día de hoy Por la tarde chicos El día de hoy Por la tarde Ahora si Entre 5 y 6 de la tarde Estaremos haciendo Lo que es un directito Ya sea bien De cualquiera de estos juegos Que lo más seguro Es que sea de Brawlhalla Lo más seguro Es que sea de Brawlhalla Porque quiero salir Del maldito plata Entonces quiero salir Del maldito plata Entonces lo más seguro Es que estemos jugando Brawlhalla un ratito Vale Y pues bueno Ya había yo creado Una página Precisamente Ya había yo creado Lo que era una página Pero la eliminé Porque pues bueno Descubrí que podía hacer Lo que eran los directos Dentro de la página Que yo ya tenía Nada más era agregarle Como que una categoría Algo así que te pide Facebook Entonces ya lo hice Entonces voy a hacer Los directos dentro De mi misma página De Facebook Para los que me quieran Acompañar Pues bueno ya saben Está aquí abajo En la descripción del video Y pues bueno Ya saben que también Está lo que es El Discord chicos Ya saben que también Está lo que es el Discord Para los que quieran Acompañarme en el Discord Lo pueden hacer Sin ningún problema Ok Así de que Pues bueno chicos Nos vemos Nalquitas TPP Que nos gusta esto Del Smash Bros Ah no perdón Que diga Del Bro Hala Hasta la próxima chicos Chao chao Ha 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 ¡Gracias!